Hola gente bella, bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie, como siempre es un placer saludarle. Gracias a Dios por una nueva oportunidad. A mi amor por apoyarme en cada proyecto y a usted por darle play a este video. Mil gracias si usted es nueva. La invito a que se suscriba a mi canal presionando ese botoncito rojo, activando la campanita de notificaciones para que no se pierda videos futuros. El día de hoy como pudieron darse cuenta en el título le traigo otro video en colaboración con la compañía Shein. Mil gracias Shein por la oportunidad. Los enlaces de cada pieza estarán escritos en la descripción de este video. Y ya sabe usar mi cupón de descuento que es Connie Maradiaga para que obtenga un 15% de descuento en cada compra. Si no es en las cosas que yo le estoy mostrando, pues en cualquier otra compra que usted haga en la aplicación con Shein. Y vamos a empezar con la pieza, mis chicas. Es algo de decoración y otras prendas para el frío, que ya se acerca este frío. Así es que espero que esté lista. Voy a empezar con las primeras cosas de decoración, mis chicas. Y estuve pidiendo esta hermosa lamparita. Miren, es de perlas. Cada perla es una lucita y viene así separada. Esta es la basecita. Y trae su conector también. Y es muy fácil de armarla, pues solo se introduce aquí. ¿Saben para qué quiero yo esta? Yo la quería para la habitación de una de mis niñas, pero ya cambié mi mente. La voy a estar poniendo en el área de la cocina, ahí por el café, ya que a veces está un poco oscuro. Entonces, con esto me le va a dar el toque perfecto. Ya viene la Navidad. Pienso que esto va a estar muy lindo. El link directo de esta hermosa pieza va a estar en la cajita de descripción, mis chicas. Miren, el tallo es dorado y las perlitas pues en color blanco. Pero vamos a ponerle en el área del café para que usted vea, a ver si se anima y la compra. Y bueno, mis chicas, aquí me las traje a el área de mi café. Como pueden darse cuenta en la cocina. Miren, la lamparita trae una cosita así que hay que conectarla a una cabecita como esta. Como para cuando se conectan los teléfonos, ustedes saben. Y esta de hecho es una pieza para el teléfono. Es como una cable USB. A ver si lo puedo conectar con una sola mano y seguir grabando. Y ya está. Ahora lo vamos a conectar a la corriente. Y espere un poco la noche para que ustedes pudieran observar la luz de la lamparita como queda. Y de aquí ya la prende. Miren, esto la toca y la prende. Y así quedaría. Claro que ya para ponerla ahí, tendría que esconder un poco los alambres y todo. Pero pienso que luce muy, muy bonita esa lamparita ahí. Así es que se las recomiendo. Está muy, muy bella. La segunda, el segundo artículo que estuve pidiendo es un reloj. Te paré, mis chicas. Viene aquí en esta cajita. Pero son como stickers. Ustedes saben. O las que no saben. Pues se van a dar cuenta ahora. Yo soy loca con los espejos. Yo amo los espejos. Y estuve viendo esta preciosura en la página de Shein. Y no dudé en pedirlo. Es una preciosura. Ustedes lo van a ver en mis videos futuros. Porque esto hay que acomodarlo en la pared, mis chicas. Esto es un reloj, como les digo, de sticker. Las piezas, cada número de hora y eso, viene en espejo. Y no sé si la luz me va a dejar aquí. Pero miren, es un reloj así, de pared. Y cada número es un sticker en efecto espejo. Ustedes lo van a ver cuando yo lo esté pegando a la pared. Miren, trae las letras aquí como, ¿cómo le puedo decir? Como en cartón. Y después trae los stickers en espejo para estárselas pegando. Cuando hay que hacer un hueco en la pared y todo. Aquí traen las instrucciones. Hay que usar martillo y todo para estar colocando esta hermosa pieza. Sé que les va a gustar. A mí también me va a gustar. Estoy segura. Y se me paró la cola por acá. Por cierto, mis chicas. Esta cola no es pelo mío. Bueno, sí es mío porque es mía. Pero es de Shein, mis chicas. Es cabello natural. Usted lo puede lavar y lo puede moldear. Ya se los mostré en otro video anterior. Pero sí, este reloj seguimos a lo que estamos. Va a estar en la descripción de este video. Por si les interesa, lo tienen color oro, plata y blanco, creo. Yo elegí el color plata. Y lo van a estar viendo muy pronto porque lo voy a estar colocando en algún lugar de mi casa. Si es que las que me siguen y son fieles a mí, van a estar viendo cómo queda esta belleza ya puesto en la pared. De todas formas, yo les voy a dejar fotos por aquí para que usted se tome una idea. Mis chicas, estuve pidiendo este vestido. Y déjenme decirle que me dejó enamorada. Me quedé con la boca abierta al ver la calidad de este precioso vestido. El precio está muy accesible. Es muy económico. Me encanta cómo se ve el escote. Sí es bastante sexy, bastante pronunciado. Pero está lindísimo los colores. No trae esponjita aquí, mis chicas. Lo que ven es lo que hay. No trae nada de esponja, pero está lindísimo. Miren el escote. La parte de atrás es bastante sexy. Está el cierre aquí que lo ajusta bien bonito. Me quedó perfecto a la medida. No tengo que arreglarle nada más. Está largo, sí, porque hay que usar taconcitos para ponérselo. Pero el vestido trae forro por la parte de adentro. Está lindísimo. Lindísimo la calidad, el color, el corte, todo. Me pareció preciosísimo este vestido. Se lo recomiendo. Y es un size S, mis chicas. Y no estira nada de ningún lugar para que lo tomen cuenta. Este es una blusa sweater, mis chicas. Preciosísima. Está muy suavecita la tela y muy calientita. Miren las manguitas. Tiene cuellito alto. Estira también la tela. Esta es la que yo estoy vistiendo. Está muy, muy bonita. Me gusta. A mí me gusta andar cubierta aquí en la espalda porque es donde yo siento más frío aquí en los brazos. Las piernas, pues no siento. Pero esta está perfecta para ahorita que no hace tanto frío. Está linda. Y si hace mucho frío, pues se la puede poner por dentro. Y un abriguito y listo. Asunto arreglado. Esta es un size M. Esta blusita la estuve acompañando de esta falda short. Es un estilo súper diferente. Como pueden darse cuenta. Es una falda, mis chicas. Pero a la misma vez es short. Me voy a quitar aquí los broches para que ustedes puedan observarla bien. Me parece muy, muy lindo el estilo. Es diferente. Miren, es un short. Así. Pero trae como doble pretina. Y aquí la puede abotonar y se convierte en una falda. Miren. Tiene bolsillitos. Por la parte de atrás es así alto. Queda así un poquito corto el short. Pero me parece bonito. Pienso que es algo que puedo usar. Yo la estoy usando con tenis ahora mismo. Pero está linda. La puedo usar con unas zapatillas. O con lo que usted quiera. Esta es un size M. Tengo que decirles que no estira nada. Esta pieza es gyms. Y no, no estira para nada. Así que tengan cuidado en la descripción. Y chequen bien sus medidas. Esta blusita, mis chicas, con estos cuadros que están muy de tendencia en esta temporada. Es una preciosura. Tiene cuello, manquita larga. Tiene botoncito aquí para poder ajustarlo. Está muy linda. Usted la puede utilizar sola. O la puede utilizar con una blusita por dentro. Como yo lo estoy haciendo ahora. Mire, me pareció algo lindo. Algo diferente. Es calientita. Pero no estira nada, mis chicas. Y como pueden ver, queda corta. Es algo diferente. Me gusta lo diferente. Me encanta esta pieza. Y es un size M. Recuerde que los enlaces de cada pieza van a estar en la descripción de este video. También el cupón de descuento que es Connie Maradiaga. Para que obtenga un 15% de descuento en cada compra. Esta blusa la estuve acompañando con esta mini falda, mis chicas. Es un estilo también diferente. Es de los productos nuevos que tiene Shein en su página. Me gustó porque tiene estos botones como, ustedes saben, como cuando uno se confunde de abotonar las piezas que no lo abotona bien. Pero yo sí la tengo bien abotonada. Esta es así. Queda un lado más largo que el otro. La tela estira para que lo tomen en cuenta. Estira y se acomoda bien, bien bonito aquí al cuerpo. Tiene pretales por si quiere ponerse un cinturoncito y se quiere entallar más la cintura. Miren, mis chicas. La falda tiene un vuelito. Esto sí queda un poco corta, pero con unas botas altas se soluciona si usted no quiere mostrar pierna. Y si no, pues me parece decente el largo que tiene. Y yo estoy usando un size M para que lo tomen en cuenta. Y como les digo, la tela estira un poquitito. Y a quienes más les gusta andar cómoda en esta temporada de frío, de otoño, de tiempo de invierno aquí en Estados Unidos. A mí me encanta andar piezas así comoditas, sentir ese como frío, pero calentito. No sé cómo decirle. Miren, estuve eligiendo esta pieza que más parece de 14 de febrero que de la temporada. Pero me encanta. Me la puedo poner en cualquier temporada. Es un suéter, mis chicas. Así, súper, súper suavecito. Con este corazón aquí que parece tejido a mano. Miren, está muy, muy bonito. Queda bastante largo como pueden observar y amplio de aquí. Yo pedí un size M. Está de lo más suavecito. Me parece lindo para esta temporada. Recuerden que los enlaces estarán en la cajita de descripción. Esta fue otra de mis opciones de suéter para esta temporada. Pero aquí sí perdí las medidas por completo. Miren, me quedó bastante grande. Es un size M, pero corre bastante grande. O yo soy muy chiquita. Yo no sé cómo es la cosa, pero también está bastante amplio. Pienso que si me hubiera quedado así, hubiera sido otra cosa. Pero está bastante largo de todos los lugares. Pero no sé, si tengo la oportunidad, lo volveré a pedir. Está bastante calientito. Y tiene estampados así como si fuera un leopardo. Pero no sé qué estampado es este. Y es un size M, mis chicas. Pero este sí corre bastante grande para que lo tomen en cuenta. O no sé, a lo mejor yo soy muy pequeña. Pero los otros son M y me quedaron bien. Y este no. Miren, está bastante calientito. Pero muy largo. Este sí me gustó. Es una blusita o un suétercito así muy, muy rico. Tiene ese estampado de flores en la parte de enfrente. Lo hace ver muy lindo el color gris con estas flores. Lo hace ver precioso. Está calientito, calientito. Pero este también es un size M. Siento que me quedó a la medida. Que se me acomoda muy, muy bonito. Me gusta este también, mis chicas. Y estoy segura que lo tienen en otros colores. Pero yo estuve eligiendo este con estos estampados. No es necesario que se lo ponga en la temporada de invierno. Lo puedo utilizar en primavera también. Cuando esté ese fresquecito. Lo puede andar y parece una blusita normal. Me gusta porque me lo puedo poner por dentro. Con un abrigo grande. Y si no hace mucho frío, pues puedo andar así. Y no me veo tan desarreglada. Mis chicas, en otros videos anteriores. Ya había pedido una pieza como esta. Una chamarra o este abrigo así. Ya había pedido. Pero la había pedido en un size S. Y entonces me quedaba muy apretado. Así que no podía ni estirar. Esta vez lo estuvo pidiendo en un size M. Pienso que este sí es mi talla correcto. Miren, me encanta esta. Me encanta con estos desgastaditos. Así tan bonita que la hace ver. Trae botones aquí. Es una chamarra. Éramos nosotros en mi tierra. Muy, muy linda. Que puedo utilizar con pantalón. Con una minifalda. Con un short. O con lo que usted quiera. Para verse así. Este más. Este relajado, relajado, relajado el cuerpo. Me gusta esta pieza. Es un size M, mis chicas. La tela no estira nada. Para que lo tome en cuenta a la hora de pedir. Pero está preciosísima. Pienso que es algo indispensable. Que tenemos que tener en nuestro closet. Para cuando tenemos esas saliditas así. Miren que bonita. Tiene un largo suficientemente. La puede andar abrochada. O la puede andar así suelta. Y de todas formas. Ella luce preciosa. Una vez más, mis chicas. Estuve pidiendo pantalones. Y esta vez pedí este en color negro. Es una tela jeans. Pero estira, mis chicas. Son de esos pantalones que no quedan tan pegados. Sino que quedan flojos al cuerpo. Pero que se acomoda bonito. Es un talle alto. Tiene desgastaditos aquí. Se puede ver la pierna cuando dobla así. Y también tiene otro desgastadito aquí en la parte de arriba. La parte de abajo no tiene ruedo. Pienso que me quedó bien. El talle es alto hasta arriba. Tiene bolsitas en la parte de atrás. Lo siento bien. Creo que ya la hice con este. Me gusta como me queda. Porque es stretch y se acomoda muy, muy bonito. Y este es un size M. Para que lo tomen en cuenta. Miren, la tela estira así. Así es que si usted es pierrudita. Pues esto va bien. Porque es chicas. Chicas, estuve pidiendo este tipo de pantalón. Que es como imitación piel. Pero esta es la segunda vez que yo pido este pantalón. La primera vez estaba muy grande. Esta vez, no sé, creo que no me gusta mucho como me queda. Creo que se ve mucho más panza de lo que tengo. No sé. El pantalón estira bastante la tela y es así como brillosa. Y queda como, es de esa como imitación piel. Pero no, no sé. No me convence. No me convence como se ve. Tal vez es que estoy, yo estoy un poco llenita porque me gusta comer. Y no sé, si otra persona tiene otro cuerpo mejor. Tal vez se le acomoda. Porque una de mis cuñadas lo estuvieron agarrando y le quedó bonito. A mí me gustó. Pero esta es la segunda vez que lo pido. Y no me convence mucho para mí. Así es que me doy por rendida con este tipo de pantalón. Y estoy usando un size M. Este, perdón. Pero no, no me convenció. Miren, estuve pidiendo esta pijama, mis chicas. Es un set. Así, este es un size M. Miren, dice Be Happy. Está bonita en ese color gris. La blusita no estira nada. Es algodón. Pero me gusta como queda. Está fresquecita. Y el pantalón está calientito. Es así en cuadros. Tiene elástico aquí en la cintura. Y también elástico en el ruedo. Está rica esta para dormir, mis chicas. Me gustó mucho también. Y es un size M. La blusa, como pueden ver, queda un poquito corta. Pero no importa. Me gustó. Me gustó. Este set de pijama. Los tienen en otros colores disponibles. Por si usted está interesada. Por si quiere dormir así rico. Con la blusita fresca y con el pantalón calientito. Pero si la primera opción no le gustó. Le tengo esta otra opción con manquita larga. Mire, es un color gris también. Y dice Back First Coffee. Para las que les gusta tanto el café como a mí. Esa está preciosa. Es un set también. Trae su pantaloncito hacia cuadros. También gris. Este pantaloncito estira bastante la tela, mis chicas. Y está muy, muy comodita esta pijama. Me gustó muchísimo. Y estoy vistiendo un size S, mis chicas. Como pueden ver, queda a la medida. Preciosísimo. Está rica. De lo más, más rico esta tela. Y estira un poquito, mis chicas, para que lo tomen en cuenta. No sé si tienen otros colores disponibles. Pero ustedes pueden checar el enlace a ver qué otras opciones tiene. Esta pijama, 100% recomendada. Las dos pijamas.